Cuando me doy cuenta que cruzo la calle y falta tu presencia y no está tu mano en mi mano franca que una vez te vi siento que la vida se aleja de mí Tú no eres ni siquiera la mitad de lo que fuiste una vez cuando conmigo vivías y las penas se quedaron por allá por donde quiera que vas y te encuentras todavía como aún me gustas si quieres que te ame voy a amarte niña como no te he amado estoy a tu orden sin preocupación de una forma libre a tu disposición yo no soy ni siquiera la mitad de lo que fui una vez cuando contigo vivía y las penas se quedaron por allá por donde quiera que vas y te encuentras todavía ya no existe ni siquiera la mitad de mis problemas de ayer ni de mi melancolía solo existe el cariño y nada más aquella forma de amar ya no existe vida mía la mitad ya no existe la mitad de lo que había al pensar en el pasado siento que la vida se me va y me doy cuenta de que ya no estás la mitad ya no existe la mitad de lo que había como aún me gusta si quieres que te ame voy a amarte niña claro que te voy a amar pero recuerda que nunca va a ser igual la mitad ya no existe la mitad de lo que había ahora me siento distinto no sé si te pasa igual que interesante como hace el tiempo cambiar la mitad ya no existe la mitad de lo que había de aquella suma total de cariño solo queda en el momento un 50% y nada más la mitad ya no existe de la mitad de lo que había un 40% La mitad ya no existe, la mitad de lo que había Ni de las penas siquiera ya no queda Hoy en día la mitad, melancolía y problemas quedaron atrás La mitad ya no existe, la mitad de lo que había Lo intentamos una vez y yo aprendí al fracasar Que estaba escrito lo que no fue, no será La mitad ya no existe, la mitad de lo que había De este corazón voy a entregarte solamente la mitad Todo ha cambiado, no te puedo dar más La mitad ya no existe, la mitad de lo que había La mitad ya no existe, la mitad de lo que había